Quieren arriesgar su empleo, pero a cambio deben exponer su salud. Una realidad que afecta a los empleados que hoy deben estar activos, trabajando de manera presencial, porque para ellos no hay cuarentena. Todavía falta para las 8 de la mañana y los trabajadores ingresan a las bodegas. Son los empleados de empresas que trabajan para servicios esenciales, que pese a estar en cuarentena deben seguir operando. Mientras ella camina, otros empleados ingresan a la planta. No todos tienen las mismas obligaciones contractuales, pero aquí están. Detrás de su trabajo está el sustento. Preferiría estar en la casa cuidándome mucho mejor. Siempre y cuando no se ha afectado el ingreso. Este es el problema. Exacto. Gracias, que te vayas suerte. Gracias. Cuidado. La empresa Yapac debe seguir operando porque es proveedor de envases para alimentos. Yapa.com es proveedora de bolsas de papel para las empresas de delivery del país, como Corner Shop, Pedidos Ya, Rapi, entre otras, que son catalogados como servicios esenciales, dado que envían alimentos, medicamentos y todo lo esencial para asegurar el abastecimiento de la población. Aunque la cuarentena obligatoria permite que las empresas suspendan los sueldos y los trabajadores accedan a sus fondos de cesantía, no todos están dispuestos a dejar sus labores. La disminución de los ingresos es la principal razón por la que se arriesgan. Bueno, me quedo chapo para pagar cuentas y las tarjetas van subiendo igual los precios. Si eres la única persona que sostiene la casa, o sea, obligatoriamente tienes que ir a trabajar. Y está el miedo de contagiarte por ir a trabajar. Igual van cobrando con la luz, el agua, todas esas cosas. Con un 15% de desocupación en el Gran Santiago, el temor a perder las fuentes laborales es un factor que empuja a los trabajadores al riesgo, más allá incluso de si la empresa opera o no, ajustada a los protocolos en el contexto de la pandemia. En estos momentos nosotros estamos trabajando, como digamos, a la mala, con un salvoconducto que no nos corresponde. Trabajamos en lo que es maquilado, etiquetado. Pero son productos que no son de prioridad, que no es prioridad en estos momentos. Etiquetamos, envasamos, sellamos. Necesitamos el trabajo, la plata, que no cae diario. Y lo otro es la enfermedad, pero sin plata no hacemos nada, no comemos, no se puede vivir. En caso de que un empleador en una comuna en cuarentena está operando de forma normal, los trabajadores de dicha empresa pueden hacer la denuncia a la dirección del trabajo a través de un formulario que se encuentra en nuestra página web, www.direcciondeltrabajo.cl, completarlo e ingresarlo, enviarlo, vía la casilla denuncia.com.cl. Pero la cuarentena para esta familia ha sido dura. Es ella la única que tiene trabajo. Por eso, consciente de las irregularidades, las acepta por obligación y no denuncia. Cualquier gestión que hagamos puede poner en riesgo los empleos. Hay que pagar arriendo, hay que tener para la locomoción, para comer. Entonces, ese es como se llama, es por obligación que uno tiene que ir. Si no, no hay. Debemos recalcar en esta materia que el Código del Trabajo establece una obligación al empleador de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Por lo tanto, los trabajadores pueden hacer las denuncias y estiman que han sido vulnerados en ese aspecto, incluso de forma anónima. ¿Qué trabajan adentro ustedes? Cañería. Cañería. ¿Qué hacen? ¿Fabrican las cañerías? Armamos cañerías para minerar, piping. Lo que es piping, son laburas y todo eso. ¿Una, y la cuarentena? Ya tengo permiso y todo, si estamos en la casa, salimos perdiendo. No, no producimos, no ganamos. ¿Qué es el tema? Ese tema, si por mí me quedaría en la casa. En Lampa, según la propia empresa Tubexa, un 15% de sus trabajadores ha contraído el virus. Pero la empresa debe seguir operando porque provee de cañerías a Esval para una importante obra hídrica que está en construcción. La Seremia de Salud en la región metropolitana ha iniciado más de 300 sumarios por el no cumplimiento de la cuarentena. Todos aquellos que no sean esenciales y que nosotros como autoridad sanitaria fiscalicemos y encontremos que están abiertos a público, se exponen a multas que pueden llegar hasta 1.000 UTM, es decir, 50 millones de pesos. Al día de hoy, la autoridad sanitaria ha fiscalizado más de 35.000 comercios abiertos en comunas en cuarentena. La Dirección del Trabajo ha aplicado sanciones por más de 4.600 millones de pesos entre marzo y abril, aunque no se sabe cuántas de estas multas están relacionadas con infracciones vinculadas a las empresas que no respetan la cuarentena en la pandemia.